Estamos haciendo importantes esfuerzos para responder en forma oportuna a los requerimientos de servicio de las 30 plantas exportadoras presentes en la región, manteniendo el nivel de excelencia técnica que respalda la certificación que otorga el SAC a los envíos al exterior. Como de costumbre, el SAC siempre responde ante las demandas de los usuarios y ante las entidades internacionales por el tema fitosanitario.